Todo apunta que en los próximos días se hará el anuncio de nuevas aerolíneas que iniciarán operaciones en el aeropuerto internacional de Palmerola, ya que recientemente ejecutivos de este aeropuerto participaron en el evento Rose Americas, donde algunas aerolíneas se mostraron interesadas y solicitaron reuniones para conocer más sobre esta terminal y las ventajas que ofrece, especialmente para aerolíneas de bajo costo. Tuvimos 14 reuniones con líneas aéreas, de las cuales podemos contar líneas aéreas en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en México, Estados Unidos y obviamente creo que hubo, y no seré yo el que lo dirá, sino que los testimoniales que colocaremos en las redes sociales, el interés que hay ya de líneas aéreas suramericanas en volar a Palmerola. Yo creo que este tipo de esfuerzo es lo que tienen que hacer los países de cara al futuro, sobre todo países que tienen un horizonte económico de crecimiento y desarrollo como es el caso de Honduras. Tengo entendido que está muy bien administrado, muy bien diseñado y pues tienen todas las razones para pensar que esto va a ser un éxito y se los deseo de todo corazón. El evento tuvo lugar en San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde representantes de aerolíneas y aeropuertos asistieron para hacer negocios. Una de las aerolíneas más interesadas en Palmerola fue Jex Smart de Chile, por lo que de concretarse podría establecerse una ruta desde Palmerola hacia Sudamérica. Efectivamente, hemos estado recibiendo información sobre el nuevo aeropuerto de Palmerola, que además tiene todas las facilidades para una operación low cost, ultra low cost como puede ser la nuestra, que además en un sitio como Honduras la conectividad aérea está un poco limitada por las dificultades que existían en el aeropuerto no existente. Obviamente nosotros al final hacemos análisis constantes, estamos en el punto en el cual ya entendemos que el aeropuerto está preparado para la operación, que tiene unos costes que pueden ser asequilos o dentro del modelo que nosotros tenemos que es ultra low cost. El Aeropuerto Internacional de Palmerola fue destacado y solicitado para múltiples reuniones por parte de aerolíneas, mismas que no descartan iniciar operaciones en el nuevo aeropuerto hondureño, por lo que pronto se anunciarán las nuevas rutas y aerolíneas que aumentarán los destinos desde y hacia el centro de Honduras. Para Aviación 504, Charlie Alpha. El Aeropuerto Internacional de Palmerola